... Experiencia a la borde. Down-ground service, Guayama Puerto Rico. Trabajé para El Esplendor en Patilla. Fui para allá afuera, estuve en Boston un tiempo, trabajé en escaping muchos años. A Coim, Guayama, Puerto Rico. Mi primera experiencia de trabajo fue como ayudante en una floristería. Guardia de seguridad, le metí un montón de años también. Trabajé para la compañía B.E. Air Force. Trabajé en la compañía de teléfonos en el área de los beepers. Para la compañía Bondué en Estados Unidos, procesadores de maíz. Yo trabajé con lo que se llamó Chevron Pharmaceutical, ¿verdad? He trabajado en escuelas. Con el cuñado, vamos, sellamos techos, hacemos patios, pintamos casas. A la Navidad pintamos casas. Siempre el peso aparece, ¿sabes? Destreza. Opero equipo pesado. Administración, supervisión. Jardinería. Me siento una persona creativa. Trabajo desde la escasez. Carpintería, agricultura, colatería y pintura. Entre una cosa y la otra, yo sé cocinar. Bueno, y le meto mano cualquier cosa. Y hago de todo, hago de todo, no importa eso. Me gusta hacerte. Un poquito, pero no lo más. Me asegura con... Sí, me asegura con... Sí. Sí. Hi. 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 Ella va a estar verificándote lo que llenaste y todo eso. Si ve que dejaste algo en blanco, te lo va a marcar. Si alguna fecha, lo que sea. Ok. Mientras te vuelva, cosa para que firme, así es que tienes que firmar algo, va a estar introducido en el seguro social para verificar el efecto del criminal de tu cosita. Depende de cómo regreses, entonces ya te hacemos el próximo... Ok. No, no Spanish at all, only English, sorry. Así que hay un par de lugares aquí. Todo el mundo se rompió. Hay muchas formas. Así que si pudiéramos volver para mí y hacer las áreas de abierta. Mientras estás haciendo eso, voy a poner información para hacer un registro general, typical, federal background check. Así que lo haré mientras estás haciendo esto. Para asegurar que no hay problemas. Hay problemas. Aquí tienen mis errores. De 100,000 años, ¿no? Ya. Y aquí la dirección solamente va. Voy a firmar lo ponen encima porque la copa está diciendo... ¿Tienes un pende? No tengo una aquí. Sí, aquí tenemos. Gracias. De 100,000. ¿Tienes un pendejo? Sí. Gracias. No, no, no. ¿Tienes un pendejo sobre el pendejo? Sí, gracias. So what position were you most interested in? Well, any position is good for me. I mean, I don't know how to, I mean, if it's just working in a hotel, I mean, I can do like cleaning and stuff. Okay, great. I mean, if you need a bellboy, hey. Unfortunately, that's the one area we don't do much with, but you never know. You never know. But you know, any position is good position. Absolutely. Have you ever been to Boston before? No. It's beautiful. Very, very nice place. Very nice place. Do you have any position? Housekeeping? Yes. Yes, we always have need for housekeeping positions. Okay. So we have lots of them open. We have three properties around Boston. One is Harborside by the Water. One is Cambridge by the Colleges. The other is right downtown Boston. Okay. And we have lots of housekeeping positions. We're looking for people as soon as possible. Your paperwork is perfect. So thank you. We do housekeeping, cleaning the rooms. We have a job that's called Houseman, who helps the housekeepers. We do some in the kitchen, food and beverage type stuff. We do public area, somebody that walks around and cleans up. That's what you want to say. That's the public area. Yeah, public area. Sorry. Got it. That's okay. I'm going to write that down so that they know when they call you. Okay. He has one of his backgrounds here. I'm going to check those just in case you need one. We'll take a copy of that. This is the certificate. Oh, that's all right. You're going to write that down. Your preparation. No, no, no. Very good. Very good. Yeah, you're ready. Yeah. You're ready. You're ready to go, man. Yes. So you're ready to go now, huh? Now, okay. You're waiting on Wisconsin, on the factory, on the Accord. Okay. Okay. So you're ready to go now. Need a job to go here. I know. I'm going to get with a girl. Er, you know you're going now. If you're a man you have a year and 3 months... Maybe you have a year and 3 months and then four months Go anyway. Here's a man where you are. He needs to work. donde sea, no tengo mi otro lado. Y esto puedes tener, esto es para ti. Y puedes llevarlo con vosotros. Pero, cuando estoy haciendo esto, puedes verlo si quieres. También hay descripciones de todos los trabajos. Así que una lista de lo que hace todos los trabajos cada día. Ok. Ella está listo, está listo, está listo. Vamos a Josie dar una llamada. Josie está aprobada, pasó el background. Josie va a hacer una llamada entre mañana y la semana que viene para que ustedes se pongan de acuerdo para ver cuando tú puedes empezar. Ok. Gracias. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ok, bye. Bye. Nos vemos pronto. Su teléfono lo puso bien, verdad? Si. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, ¿por qué? La segunda pregunta es si no, no me queda conmigo. Sí, le vamos a tu. Coño, no me queda conmigo. Ahí va. Esto puede ser la nueva. Estamos donde lo puso. Voy a la siguiente. Buenas tardes, ¿no? Le voy a entrar en la mesa. No, no. No, no. No. Gracias.